Por mi canción la gloria va por los caminos del adiós. En Rusia están los camaradas de mi división. Cielo azul a la estrepa desde España. Y en la vez se fundirá la nieve al avanzar mi capitán. Vuelvan por mí el martillo al taller, la hoja al brigar. Y llena el sol las flechas en el ar para ti. Que mi vuelta alborozada al despegar entre el clamor del clarín inmortal. En la distancia queda el gozo del hogar. Con aires de campana, vuelo de la paz. Presueñan los tambores, Europa rompe albores. Aligerando nubes por nuestro caminar. Con un hongo de combate yo retornaré. Con cantos y paisajes que de allí traeré. Avanzando voy, para un mundo sombrío llevamos el sol. Avanzando voy, para un cielo vacío llevamos a Dios.